Hasta se me puso la piel chinita, Hunters. El sample viene siendo las pruebas, un prototipo. Es un prototipo. Yo soy Lachio Maddox y desde Mexicali y Baja California. Todos somos Hunters. ¡Carmenes Hunters! Hoy es un día épico. Me encuentro en la colección de Golgo, un carnalazo. Hola, carnal. Gracias, gracias por venir, por aceptar la invitación y por invitarle también al programa. No, mil gracias a ti. Es la primera vez que puedo estar aquí en persona. Ya habíamos platicado de tus figuras, de todo lo que haces, porque él es diseñador, coleccionista, pintor. Me habías platicado de tu trabajo, de tu chamba. Sí, te había contado un poquito, o sea, de cómo me gano el pan. Ahora hago pan negro también para ganármelo. Pinto y diseño, diseño para muchas marcas alrededor del mundo y demás. Imagínense, es la primera vez que visito la colección. Estoy muy emocionado porque para donde voltees hay figuras, cosas soberbias, tremendas, pero no se me adelanten. Vamos a disfrutar al 100 de esta colección. Golgo, neta, mil gracias por habernos invitado a tu santuario y más por dejar entrarnos con los Hunters. No, gracias a ti. Pues bueno, Hunters, espero ya estén listos para empezar esto. A darse duro, que es mole de olla. Algo que tenemos en común Golgo y yo es el coleccionismo de objetos de lucha. Libre y obvio que de juguetes. ¿Por qué te enfocaste en solo mil máscaras? Pues digo, la historia no es tan compleja. Desde niño he sido súper, súper fan de mil máscaras. Desde que lo vi por primera vez en una película. Para mí él era mi Batman. Y bueno, obviamente uno va avanzando como coleccionista y empieza a ver qué tan famoso es en el mundo y demás. Y cómo en Japón lo veneran y le han producido tantas, tantas figuras por décadas. Has hecho amistad también con él. Sí, claro. Cuéntame sobre tu personaje. O sea, él no es luchador. ¿Cómo llamarías a tu personaje? Pues bueno, soy artista. Soy un artista enmascarado, digámoslo así. Y todo esto viene del graffiti. Hacía graffiti en los noventas y ya sabes, el juego siempre es ilegal. Y tienes que proteger tu identidad y demás. El nombre de Golgo viene de inspiración de un anime muy antiguo que se llama Golgo 13. Toda esta inspiración con todo lo que he crecido, todas estas cosas que me gustan, tanto caricaturas, anime, cómics, personajes, superhéroes. El esqueleto que traes en la máscara que viene del skate. De hecho sí, de hecho sí. O sea, esa es parte de la inspiración. Digo, patiné muchísimos años, desde los noventas. El diseño original son dos cuervos. Estos cuervos se modifican de mil formas. Está Floating, así se llama mi colectivo de diseño. Está en todo el Distrito Federal. Eso. Pues ahora sí vamos a darnos recio con esta vitrina. Hay piezas que ni siquiera cuando fui a Japón las pude ver. Espero algo esté en venta. Cálmate, quieres comprarle a todo el mundo. Ya párale. Estás loco. Veme pasando el anillito, nada más para poderlo. ¡Ajá, era grande! Vean quién llegó. ¡Hola, Juan! ¿Qué bueno es tú? Digo, perdón. Llegué tarde, no quise opinar. Es que llegó y me das como ese superpoder del albur. No, pero sí, te lo metaste y aparte lo refirió bien. Hecho, es bien manejado ese balón. Oiga, no, qué jefe está esto. Aparte es mi talla, güey. Cuéntanos un poco sobre esta pieza, por ejemplo. Esta pieza es de los noventas. Oficial de mil máscaras, hecha en plata. Creo que fue limitado a doscientas piezas, una cosa así. Esta fue hecha para el Sky High fiesta de los noventas. Solo se vendió en el Tokio Dome en ese momento. La mayoría están en Japón. Yo creo que es el único que existe en México. Y quien lo tiene no lo suelta. Ahí al fondo acabo de ver unos popi que son color verde metalizados. ¿Cómo encuentras esos? Porque son de los coleccionables más antaños de mil, ¿no? Muchas de estas piezas las he traído directamente de Japón. De viajes que he realizado por cuestiones de trabajo. Los popis sí fueron ciencia. Más que nada el que está cerrado. Esa pieza sí está súper difícil cerrada. Y los otros abiertos, digo, están un poco más fáciles. Pero sí se pueden encontrar en línea y demás. Miren, acá tiene unos a él. Hasta en el frutero tiene de estos, ¿eh? Pero son raros, raros. Ahí dice Japán. El símbolo de popi en las nalguitas. Y la verdad que es sofubi del antaño, del chido. Del bueno. Yo soy mucho de este tipo como de monoco... Perdón. ¿Qué sigo? Ya le metí la manota aquí. No te preocupes. Un poco más sobre los monocromáticos. Pues, ¿qué onda con este? Este es un Keshigomu. Bueno, hay muchísimos Keshigomus de mil máscaras. Esta máscara es muy rara. Hasta pareciera Hawkeye o no sé quién. Venía en un empaque de lucha libre con la imagen de mil máscaras. O sea, como estos que pueden ver aquí. Y este es de los más raros porque viene en traje. Hay muy pocas figuras de mil máscaras en traje. Como puedes ver esta de aquí chiquita. Blind Assortment. De toda esta serie de mini Big Hits. O sea, sorpresas. Sorpresas. Y este era el Chase, el del traje. Y acá abajo, ¿qué? Los Marusan. Estos son los Marusan. Toda la colección completa. Hay dos repetidos de máscara verde metálica. Porque es una variante de rodilleras. Unos son verdes y otras rojas. En estos nada más la chamarrita. Es lo que es la ciencia. Porque es la mismita que lo usaba. Este es el difícil. El raro, raro, raro. ¿Eso hecho en Japón en los noventas? Noventas. Finales de los noventas. Principios de los miles. Los Keshigomus chiquitos. A ver, saca uno de esos. Tiene el antifacito bien definido. Estos son 81, 82. Todos estos se daban en vending machine. Algunos. Y otros. Un huevito. Y otros venían en pequeñas bolsitas. Unos con mini rings. Otros en bolsas gigantes como estos. No, no, no. Llegamos a mi mero mole, ¿no? El bootlegcito. Desde ahí, lo primero que vi fue el soplado, ¿no? El de plástico soplado que está a la izquierda. Con cabeza verde. Sí, ese es de los primeros, yo creo. Hay piezas que no tengo y que sí, o que he visto nada más en foto y que tienen algunos amigos. Pero los Magnificent Wrestler también ya, o sea, ya no los encuentras tan fácil. Ya no los encuentras cerrados. A mí se me hace que lo difícil de esos es encontrarlos con todo. Las botas, el cinturón, las mangas. Las muñequeras. Esa es la ciencia. Este es de mis favoritos. Este es inflado. Me encanta la pose que saluda. Muy clásico del mil de los sesentas. Y la cerecita del pastel, esta punta de trofeo. ¿Qué onda? Esa es una muy buena historia. Esta lo encontré en una tienda de boxeo que está en Eje Central. Y llegué con el empleado y le dije, oye, véndame su trofeo. Este, nada, se rió de hecho. Estuvo muy chistoso. ¿Qué pasa, por favor? Vino el buen Luis. Es muy buen amigo. Hola, hola. También de Golgo. Entonces sí me gustaría, Luis, que también le entres al quite. Que me digas tu opinión. La verdad es que estoy viendo también las máscaras. Esta no había tenido oportunidad de verlas. La verdad, mis respetos, ¿eh? Porque estas piezas sí están maravilladas. Maravilladas yo, precisamente. Sí, claro. Como decía Rodrigo, no junto de lucha. Pero la verdad es que sí, no hay forma de no enamorarse de una cosa de estas, ¿eh? Esta sí es lame. Esta, este sesentas. Esta máscara es hecha por Raúl Romero. Como puedes ver, el antifaz. El antifaz es el corte antiguo muy abierto. La M es muy abierta. Aquí los picos ya están derechos porque las primeritas, el pico en medio está curvo hacia la izquierda. Esta máscara habla sola. No, es que es en serio. De las piezas que te dan escalofrío, que como cuando vas a un museo, tipo al MoMA. Es un museo donde ves piezas que habías visto solo en fotografía, en catálogo. Es una joyita. Obviamente a ti te habrá explicado Mil todo su diseño, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál de las mil historias tienes? O sea, porque ahora Mil, con todo respeto, o sea, dice que... Ahora le vamos a criticar. Es, sí. Pero cuando sí, bueno, Mil gana. La historia de hoy día es de que es un murciélago y los cinco continentes. No podían haber sido los cinco continentes porque no había ido siquiera en ese momento. Pero decía que iba a visitar. Bueno, decía. ¿Ya no dice? Ya no, pues ya está ahí. Yo pensé que en aquel entonces no había cinco continentes, ¿no? La historia original de esta máscara es, esto es un penacho y es un emperador azteca llorando porque le despojan de las tierras. Esa es la historia original que él contaba hace muchísimo. A mí me gusta más esa historia, honestamente. No me la sabía esa. Y bueno, y esto no es el amor por la lucha libre, es el amor por México. Me dejaste neta sin palabras. Sí, y esta, esta es noventas. Esta fue luchada en el Tokyo Dome. Está documentada, esta fue regalo de dos mil. Ahora esta sí es de los diseños más bonitos que hay, ¿no? Vamos, vamos a darle a la del tiburón. Estoy de acuerdo. Con esta máscara debuta mil máscaras a mediados de los sesentas, no en este color. El color original era azul. Y bueno, este es Raúl Romero también. Y digo, otra máscara que habla por sí sola, muy bonita. ¿Pero debuta con esta máscara, no debuta con aquí? No, debuto con esta. Y esta me gusta porque a pesar... Aquí en México, en la Arena México. Porque debutó primero en Guadalajara. Ahí sí desconozco qué máscara haya usado. Pero en la Arena México, en la grande, como él le dice, debuto con esta máscara. Exacto. Por eso es así de importante. Que todo el mundo la conoce como la máscara de tiburón. Pero el nombre original es Jefe Tiburón. Así, tal cual. Pero aquí tienes a su cuate que sigue con el mojapón. Y sabes, te dije que me faltaba un solitario. Me estás haciendo a la manora. Cuéntanos más sobre la historia. Porque el solitario es el santo dorado, ¿no? Pues es el siguiente gran rumbo de México. Este es de mis ídolos también. Yo creo, porque era tan sanguinario en el ring. Esta máscara es Martínez. Igual es de época de luchada. Y bueno, esta sí la adquirí hace no mucho. Sí fue una ciencia adquirirla. Tiene sus batallas igual. Y pues bueno, puede notar el casco famoso alto del solitario. Para deportes, Antonio Martínez. Otra gran máscara digna de estar en una sala de trofeos. Nada más aquí el antifaz, ¿no? Pero bueno, ya estuvo bien de mascarita. Vamos a ver unos juguetes, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí abajo esta vitrinita. Ya que Luigi quiere ver monos. ¿Traes alguno que me puedas enseñar? Esto es una parte de mi colección de G.I.O. 3, 3 cuartos. Nada más tengo exhibidos los punks, que son los dreadlocks. Porque fueron los que me dieron más horas de diversión cuando era niño. Para señalar que Golgo es además súper fan de... Sartán. De Sartán. Le encanta esta figura. Digo, podrán ver ahí cuántas variaciones tiene de esta figura. En su empaque original y firmado por el creador del personaje. Ay, ay, ay. ¿Larry qué? Larry Hama. ¿Ese transparente qué onda? Bueno, este transparente es prototipo. El de atrás igual, que es como Glow in the Dark. Y el de atrás también. Esos tres nunca salieron. Esos los conseguí con un empleado de Hasenfeld Brothers. Ya hace mucho tiempo. ¿Y de qué época es el prototipo transparente? Igual, 80s. O sea, es como una purga. Como las purgas que tienes de Star Wars y demás. Es lo mismito. Como un first shot. Exactamente. Y bueno, y luego aquí están, o sea, es lo mismo, los mismos personajes de los 80s, pero de la década pasada, cuando hicieron su no sé qué aniversario y demás. Y bueno, lo mismo, están bonitos, nada más, honestamente los compré por cumplir, porque no me satisfacen tanto como estos. Y los Sartán es el que más se salen. Sí, claro. Son muy bonitas esculturas, pero nunca contra los viejos. Digo, tú no ves con Star Wars. Y abajo sí están los shows. Todos esos son con los que jugué de niño, los originales de mi infancia. Y digo que sí, procuré cuidarlos y demás. Y están limpiecitos. Bueno, ¿qué les parece si ahora sí ya pasamos a ver algo de los que más me gustan? De tu época. De mi época. Realmente sí son de mi época. Y además de estos, realmente son los papás de todos aquellos. Aquí Golgo tiene una colección muy, muy, muy bonita. Ahorita nos va a explicar, pero tiene hombres de acción, aventurero de acción. Estamos hablando del año 1966, 67, 68, hasta 70 que estuvieron los hombres de acción. En el 71, al cambio, en la aventurero de acción, como ya habíamos platicado. Pero aquí van a ver no solamente colección de México, sino también de otros países. Entre ellas, lo de Japón. Ah, ya se cambió la máscara y toda la cosa, ¿eh? ¿Cuál, no? Esto no es una máscara, es mi cara. Con todas las figuras antiguas, soy súper purista. Digo, se trata de... ¿Purista a qué te refieres para que también la banda que de repente... Me refiero a que tiene que... Tengo que tenerla tal cual como salió en la época. Porque no se vale, digamos, como ponerle otra cosa, digamos, que no va o no es de la marca. Se vale ponerle alguna reproducción si no puedes conseguir la pieza original. Pero a mi gusto es ponerle todas las piezas originales al que te tardes tres décadas, ¿sabes? Yo prefiero eso, esperaba adecuado. Es ese cuerpo súper musculoso, que se ve más dinámico y adecuado. Esa pose me gusta, ¿eh? ¿Cómo es el cuerpo musculoso, señores? Esa. Es de las piezas difíciles y bonitas. Pero mire qué bonito es el G.I.O. de Takara, japonés. Ve cómo hicieron los ojos como estilo anime. Este es un piloto de Ultraman. Este es de las piezas más raras de toda la colección. Es el piloto, bueno, el piloto del equipo Tak. Estaba anunciado en la figura como con pelo y barba de verdad. Lo que se llama Flock. El Flock es el material del pelo y la barba, precisamente. Pero es que ve si está súper peludillo ese, ¿no? Sí, de hecho sí. Y tiene el mismo problema, por ejemplo, que los... Que los mirada alienta. Se va despegando. Oye, Luis, ¿y tú sabes esa escultura japonesa? O sea, ¿la hicieron en Japón o se las mandó Hasbro? No, no la hicieron allá. Esa es se hacha en Japón. Me interesaría que platiquemos a la banda sobre, bueno, el hitazo de haber vendido una figura y luego todos sus accesorios y sets por separado. Aquí te has dado, o sea, yo veo en estas vitrinas, neta, años, años de estar atrás de cada piececita, como desde los gogles, el casquito, el oso, para poder completar todo el set. Con nombres de acción podías encontrar cartoncitos que traían un arma, un casco, etc. Cuando cambian aventureros de acción, los sets como tal ya vienen armados. Son 14 sets los que hay. Y entonces, por ejemplo, si ves el polar, pues trae su camisola, trae su pantalón, esquíes, luego los palos, trae los bastones, trae el oso polar, la mochila, gogles. Ese oso, ese oso nunca había visto uno tan blanco. Ah, ¿sí? Sí, está blanquito. No, y aparte, ve qué curioso, porque es, está la escala, no coincide con una aventura, la verdad que sale un oso así, pues no. Un oso que no lo abrazas, ¿no? Pero, por ejemplo. ¡Ay, el oso polar, ven, ven! Ahora, como bien decías. La cacería del tigre trae cadena. Trae cadena, si no se nos escapa el tigre. Uy, yo he agarrado como cuatro y nunca había visto la cadena y tal vez en los accesorios salen. Y probablemente, si la ves, la deseches. Sí, seguramente. Es otro de los tips que les doy a los coleccionistas y a los hunters en general. Cuando encuentren piezas que no sepan de qué es, guárdenlas, porque resulta que termina siendo algo de eso, no sabemos. Si no han visto el video de la colección de Luis, chulada, de lo mejor que hay. Bueno, muchas gracias. Y aprovechando, pues, saludos a todos. La verdad es que he leído todos los comentarios y les agradezco muchísimo. La verdad es que quedé muy contento. Una de las piezas difíciles de encontrar en hombres de acción es el futbolista, porque tiene una diferencia muy chida. Que la neta, de 10 figuras o más, solo una podría ser el futbolista. No, yo creo que bastante. Yo creo que bastante más. Bueno, empezando, como dijiste, encontrar un hombre de acción sin cicatriz, o sea, un futbolista de acción, es una pepita de oro, es la verdad. El futbolista no trae la cicatriz. Este es un hombre de acción regular con la cicatriz, este es uno sin cicatriz. Y bueno, es la misma figura como pueden ver, nada más le borraron ese pequeño detalle. Venía el muñeco en una caja, pero no es una caja de atado, es una caja que se llama de lister o de ventana, que tiene el arte, digamos, tiene el arte, luego la figura puesta con los accesorios, pero esta que están viendo es la base. Esta pelotita, que esta pelotita es todo un relajo. Esa pelota es difícil de encontrar. Esa pelotita es difícil, como tal. O sea, un accesorio raro. Solo con esta figura o con el topollillo del Mundial del Mundial del Mundial del Mundial. Ah, sí, el topollillo lo trae. Que está vestido. Y lo trae cocido. Este valor, nada más para que se imaginen, o sea, dime si me equivoco, pero ahorita se cotiza en unos 100 dolaritos. Más o menos. O sea, esto en un tengis no te lo dan, yo creo que en 5 pesos, pero es el beneficio del saber. Ustedes si ven este valor en algún lugar, como dices, puede venir un topollillo y costarte 3 pesos o en el set. Pero solo los muñecos que venían en esas cajas traían zapatos y pelota. Por eso los zapatos y pelotas son lo más difícil de esto, a pesar de que todos son complicados, te lo regresamos. Uy, ¿qué traes en el oído? Ay, perra. ¡Ah, macazo! Hasta donde sé, este es 68 y este es 70, porque tiene la estampa original. Al menos es lo que se conoce. Igual vamos a estar... La patita. Ha llegado la hora del pipirín y ahora lo patrocinamos. Si no, blacks. Cuéntanos un poquito más sobre tu marca de burgers. Tenemos poco que comenzamos esto. Empezamos con la pandemia y con todo el surgimiento que hay de dark kitchens y demás. La hamburguesa más sana que puedes comer. El bono está hecho de carbón, bueno, con carbón activado. La carne es 100% wagyu. Los vegetales son hidropónicos, tanto la lechuga como el jitomate. Y el queso es 100% queso americano. Carabincos, es todo gourmet. Vean el tamañito. Para quien las quiera pedir en Uber Eats. ¿Qué huele, qué huele? ¿Este que tocas? Se las va a llevar Luis personalmente. Yo se las llevo a donde me digan que vaya y ahí vamos. Uy, levantaste pasiones. Ahorita que no está la señora, ¿no? Levantaste pasiones. ¿Cómo se pone el chileno? Chequen esto, jugosita. Las salsas especiales que tenemos, pruébalas. Y me dices a ver qué tal. ¿Pero qué? ¿Saben los sabores de cada uno o le llamamos a alguien que sepa? Todas son secretos. Ah, o sea, es receta. Nada, nada más vas a decir. A ver. Órale, como entre ranch con alcachofa algo. ¡Ay, calmate! Ah, se rió. ¿Se rió, güey? ¿Viste? Puede ser, fue esa risita de chale. Salsa chamula. Oye, y las papas, güey, las papas. Son una olla, ¿no? Lemon pepper. Con limón y pimienta. Qué rico. Esa me dijiste cada receta tuya. Oye, le digo, además, como nos gusta, ¿no? Gratis. Obvio. Si alguien pide una hamburguesita de estas, ¿cómo cuánto vale? Eh, cuesta alrededor de 55, 60 pesos. No se me hacen caras para la calidad. El poder pedir de repente algo distinto. Como que viene alguien a ver, te haces una baloncita chida y es como ¡guau! Es decir, mayonesa. Es como milita. Es como que no me gustas. Me gustó el concepto. Se me hace que sea pantalla con un par de ladies. Yo voy por la segunda. Yo digo que con esta. Me la se está contando. Si desde el Instagram puedes hacer los pedidos. ¡Pues, y no sé! Aquí, por favor, no lo vais a aventar. Se te olvidó el paracaídos. Se me olvidó tanto el paracaídos. La verdad, no sabía que coleccionabas Hot Toys. Aquí me gusta porque se mezcla Hot Toys con algo muy artístico. Pero antes de entrar en eso, me gustaría hablar más sobre tu onda artística, sobre tus grandes logros que has tenido con Nike, con Reebok y las que se vienen. ¿Nos muestras alguna de la grasita que has hecho? Claro, claro. Hoy traigo estos Chuck Taylors, que son de este diseñador, Wang. A ver, que no se ve bien. Me tendría siendo que como los Sakai de Comper, ¿sabes? Pudiera ser, a mí me gustaron porque están super Blade Runner. ¿Cómo de cuál calzas? Espérate. ¿Cómo de este? No se pueden estar aquí. ¿O sea, eso es lo que sí? No, es que ahorita no hago el que hace lo que hace en el zapato, pero como por dentro, lo volteas. Sí, rompes las piezas, lo volteas, o sea, para crear algo nuevo sobre el mismo lienzo, digamoslo así. Ay, yo sé, yo mismo no sé. Esto está todo dando PS, ni todo de cambio, con todo eso, te caes de la escalera, de la cima. ¿Dónde está la grasita? Ya nomás, ¿eh? Esto ha estado emboderado, esto es parte del archivo. Bueno, muero por ver esto. ¿Ya he visto algunos de tus diseños? Sí, de mis últimos releases, esto fue para City Series. Y esto, bueno, me tocó Mexico City. Y bueno, tiene este que es uno de mis personajes en la parte trasera. Esto me recuerda mucho a Siqueiros. Pues es como el que está en el poliforon de las manos. De hecho, de hecho, mi inspiración parte de ahí. Es que era Mexico City, entonces tenías que sacar algo. Gracias. Le diste al clavo, ¿eh? Buen ojo. A mí me gusta mucho el arte, la neta. Ahorita van a ver un poco del arte que hace. Chéquense nada más. Ahí ya, uno en mi casa, ¿no? Ya agarrando las cosas. ¿Reisto el miso Volvo? Pinto desde hace muchos años. El fin es, obviamente, esto es mi pan. Es mi pan de todos los días. O sea, con esto vives también. Con esto, con esto vivo. Esto me ha llevado a exponer en todo el mundo casi. Bueno, yo sí quisiera nada más decirlo. O sea, ya entendí la composición que son. Estos verdes son... Enalucinados. Y este, en particular, algo por este diente. ¿Y yo? Es que... Es que... Oye, en Instagram, en el día de Japón y tal. Pues sí, pero ¿por qué el diente? Imagínate un cliente así, güey. A ver, tú me preguntarías. Córenos de tu casa, por favor. ¿Dónde pueden encontrar estas piezas? Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Ahí, digamos, es trato directo. Ahí yo les respondo y demás. Es que está sacando cada cosa. O sea, estamos en máscaras, figuras, arte. Y todo, todo converge en una colección y en un artista. Vean nomás. ¿Ya habías visto este video? No, está precioso. Los colores están basados en ese Marvel de los 70s que es súper agogó. O como lo viste en Thor, en la peli de Ragnarok. Me dices que esta pieza, o sea, se hizo para Japón. Para Japón solamente. Hoy día es una pieza muy, muy cara. Este es, de hecho, mi primer zapato. Lo hice hace 16 años para Nike. Este es un Don Haid y fue el especial de lucha libre. Oye, ¿puedo decir el Easter Egg, el huevo de Pascua de aquí? Sí, claro, claro. Aquí está el buen Golgo sin máscara. Es como la escuela de Pitágoras, ¿no? Exactamente. También he hecho tenis de Día de Muertos. Mi edición salió hace 12 años. Ándale, esta. Hace 12 años ya había edición Día de Muertos, hecho por un mexicano. Oye, espero tengas por aquí los que son mis favoritos. Unos de los de lucha libre que diseñaste. Uy, ya vi algo. Ay, chiquito, no quieres nada. Ay, qué tamaño son esos. Estos son unos Van Der Kae que tienen de inspiración a la gran mil máscaras. Te pasaste de me chupas con este diseño. Gracias. No, pero mortal, mortal. ¿Quieres ver algo más loco todavía? No, hay algo más loco que eso. Sí, el sample de ese zapato. No, hasta se me puso la piel chinita, Hunters. El sample viene siendo la prueba, es un prototipo. Es un prototipo. No. Antes de que esto pasara. Y en este pueden ver... La máscara original. La máscara original. La clásica. La clásica. O sea, tú querías esta. Exactamente. Pero por endes logísticos y legales, tuvimos que usar el jefe Pibonomi. Pero esto digo, fue hace 16 años y yo no he vuelto a ver otro de estos. Por lo regular los que se quedan in-house en Nike se destruyen. Y ¿sabes lo curioso? Aquí en México muchos de estos se fueron a las Nike Factory Store. Muchos de los de lucha libre. Y ahora resulta que son pares de miles de dólares. O sea, el outlet, acabaron el outlet. Porque aquí nadie entendía, ¿sabes? Son mi talla, güey. La hice. Pero ya. Creo que están un poco sucios. ¿Los pisaste? No, no los pisé. Estuvieron. Han estado en la exhibición muchísimas veces. O sea, el polvo que trae pegado desde la litrina. Este está en capelos y en bases. Esto es algo en serio de litrina. No me atrevo ni siquiera a preguntarte si los vendes. Indirectamente. Estoy dispuesto a que se fueran de mi colección. Digo, es archivo. Siempre y cuando se fuera una muy buena colección como la tuya. Digo, no tengo colección de sneakers. No, pero bueno, sí de lucha libre. O sea, aquí no es tanto los sneakers. Esto es una pieza de la historia de la lucha libre en México, ¿sabes? Porque es la primera vez que pasa esto y la última. Esto fue un momento en la historia. Nada más. Híjole, yo creo que después de eso, el cambio va a estar difícil. Yo quería preguntarte algo, Golgo. Que me llama mucho la atención. Y de verdad, qué orgullo que seas mexicano y que todo tu arte lo plasmes en estas cosas. Y que grandes marcas como Nike y otras te tomen en cuenta para ello. Y quiero más que nada que le des un mensaje a los chavos, a las nuevas generaciones. De un poquito cómo llegaste de un sueño de estudiar tal vez diseño a estas grandes empresas. Mira, yo no vengo de escuela. Yo soy empírico. He corrido con la suerte desde muy joven. Tener muchas oportunidades por el talento que tengo y la gente que ha volteado a ver mi trabajo, ¿sabes? Mi único consejo es no dejar de hacer y seguir practicando hasta que realmente te salgas con la tuya y llegues a ese cometido. Pero, en este caso, el trabajar con marcas internacionales no es algo que yo haya pedido. Simplemente es algo que solo se ha ido dando. Quizás es como eso que dicen de el momento indicado, la persona indicada en la época exacta. Y te lo pregunto a la diseñadora, ¿eh? Gracias. Por fin vamos a hablar del elefante en la habitación. No, no es cierto. Vamos a darle la atención que se merece a todo lo que tenemos atrás. Y yo no puedo dejar de ver, para empezar, este cuadro antiguo. O sea, la mezcla entre Hot Toys, entre Luchador, Esquido Acero y esta virgen tan... Híjole, no sé, me encanta, me gusta, muy kitsch. Esta pieza fue una herencia que me dio una tía abuela. De hecho, esta pieza es lo que me ha inspirado tanto a todo este arte que hago ahora en óleos y en hiperrealismo. Ya que toco religión, toco situaciones de vida y muerte y demás. Y bueno, este ha sido el tonador para esto. Y sí, es mi pieza favorita. Por allá vemos al buen Luis, embobado con los KID Acero. Bueno, es que todas las figuras aquí están increíbles, pero en especial me gustan estas. Tu mero gole. Porque además, este, Golo, además de ser coleccionista, como estamos platicando, purista, también se toma la libertad de hacer sus propios muñecos customizados, sus creaciones propias. Por ejemplo, si ven aquí, está el dianero solitario y toro de Zipsa, buitre salvaje. Pero él hizo también versiones que salieron en cómics antiguos. Así es. Por ejemplo, aquí está el zorro, el dianero solitario en su primera aparición con toro. Aquí atrás, por ejemplo, está el hombre biónico con un traje que hizo especial porque es como salía en los cómics. No salía con este, sino con este traje. Es modificar figuras, es hacer custom o como le quieras llamar. Y bueno, digamos, esta figura es la base con toys, nada más la cabeza es hecha. Y está esculpida en estilo de John Romita. Como pueden ver, bueno. Pues esa cabeza la hiciste tú. Esta, la escultura es de un amigo, la pintura es mía y es un proyecto que hicimos los dos para vender. Esta es la cara con la que salió, pero todo este traje sí es todo custom. Y esas cabezas para quien colecciona Hot Toys, o sea, es como dices, poder continuar con un coleccionismo y decir, ahora tengo mi figura con otras tres cabezas. Exactamente. Es lo que nosotros llamamos jugar. ¿Sí? Tomar tu figura, hacerle sus cosas, adecuarle y todo. Oye, por ejemplo, esta figura es de buenidad, ¿no? Este es. Es un Year One de Batman. ¿Ese es Hot Toys o qué es? La base del cuerpo es un cuerpo sideshow por la complexión. Las botas son sideshow modificadas. La ropa es hecha por un muy buen amigo que se llama Tony May. Digamos, este tipo de figuras son, o sea, el traje y la cabeza son tirajes de 20 piezas, 25 nada más. Esto está en proceso, todavía no pinto las cabezas. Este es un Batman de Killing Joke de Neil Adams. Oye, y si alguien quisiera tener alguna figura parecida a estas, puedes venderlas, puedes responder pedidos. ¿Cómo trabajas? La mayoría de los casos, la mayoría son piezas únicas. Pero hay veces, como digamos este caso, con este Joker de New 52. Este sí, todo, o sea, toda la manufactura es mexicana. La cabeza, la ropa es hecha aquí. Y de este sí sacamos un tiraje, creo que de aproximadamente 20, 25 piezas y se vendieron. De Hot Toys, o sea, salió este, güey. Y esta figura trae tres cambios de ropa, trae este azul y este blanco. Entonces compré ese set como siete veces para vestir todos los trajes de Enter the Dragon, güey. No. Sí, güey. Y luego ya me puse a hacer a Mr. Han, a Bolo. Y bueno, de ahí... O sea, ese no existe y tú lo hiciste. No, sí, yo lo hice. Salieron dos Hot Toys vestidos de civil, pero me puse a comprar la misma figura encuerada 80 veces. Y estos más hippies salieron de Medicom. He comprado esos de Medicom, les quito la ropa, les cambio botones por botones miniatura, los ajusto y los hago Hot Toys. Yo creo que la pieza más loca que tengo aquí, o sea, de cara y difícil, es el astronauta de Odisar en el espacio 2001. O sea, me costó un chingo y ahora cuesta un chingo más y si la encuentras... ¿Y cómo cuánto anda eso? Yo pagué 800 dólares de salida, güey. O sea, es un valor de retail. Sí, güey. Y ahorita cuesta... Lo vi en las subastas de Japón en 6 mil dólares, güey. Y la pena es que en algún momento se va a desbaratar, güey. ¿Por qué? También se está muy... Por el traje. No. Es que son trajes plastificados. Sin palabras, sin palabras. Lo que quería ver de aquí, antes que nada, pues todo el arte, un poquito de lo que has hecho a las fotos del Mint. Pero esta colección de Sofumi, de luchadores, neta... O sea, güey, hay cosas que no había visto en mi vida. Sí, los popi. Muy raros, muy difíciles. O sea, si mil máscaras ya es rarito, aquí hay unos que tres cosas, pero ultra hardcore. Mil máscaras le van a todos. Dinos de aquí para allá los nombres y rareza. Bueno, ahí te va, Abdullah de Boche. Este es grado de dificultad, más o menos. O sea, es de los fáciles de conseguir. O sea, del 1 al 10 es un... Un 3. Luego, Kinnikuman, no es de esta colección, pero es de un anime de lucha libre. Es de la escala y de la misma marca. Este sí es muy difícil de conseguir, pero muy. Este sí es 10 de dificultad. Dory Funk, este le damos un 5 de dificultad. Stan Hansen le damos, yo creo, como un 7 de dificultad. Bob Backlund le damos un 9 de dificultad. Mil máscaras le van a todos. Luego, ¿uno? No, curiosamente, sí es de los más fáciles de conseguir, pero en excelente estado es muy difícil. Tiger Mask, yo le doy como un 4. A Antonio Inoki le doy como un 4 también. Y a André de Giant le damos un 8, yo creo, de dificultad. O sea, entonces, ¿de todos cuáles es el más difícil según lo que platicamos? El que acabas de ver. Vámonos. Sí, hay que revisarle las bolsas. Y, por ejemplo, nada más para que midan esa escala, este mil máscaras a Mara que en sus 200 dolaritos. Unos 200, 300 dolaritos. Y es el más fácil. O sea, es tu primer art toy. Sí. Qué bárbaro. ¿Cuántos has hecho? Varios, muchos. Hoy he hecho esta cara muchas veces. Sí, de hecho, sí. Oye, Golden, nada más una recomendación. ¿No crees que a esas flores habría que ponerles un poco de agua? Son de plástico. Lin Mei en sus tiempos dorados. Una de las amantes del santo. Ah, sí. Eso dicen. ¿Quién sabe? Yo no estaba ahí. Sácale. Oye, hoy estamos escuchando cosas jamás de veladas de la lucha libre. Bueno, mis hunters, este video ha llegado a su fin. Como ven, es de noche, casi de madrugada. Mil gracias, boludo. Gracias a ti. Todo esto. Se nos dejó darnos las tres, las cuatro, las cinco y todas. Muy, muy chido. Muy buena colección. Me encanta cómo tiene de todo un poco. Y Luis, es siempre un placer. Vamos al contrario. Le pones el sazón a esta. No, no, ya no voy a participar porque la verdad es que ya me da mucha pena. ¿Podemos dar tu teléfono para todas las admiradoras? Claro que sí. A ver, tú vas a dejarme decir que... No, visite las redes sociales. Apoyen el talento mexicano. La verdad, hay mucho, mucho talento aquí. La combinación entre arte, juguetes, diseños. Dicen, necesitan muchas visitas, así que nos vas a estar viendo por aquí. Claro, claro. No, gracias a ustedes. Gracias a mis guardados. Bueno, antes de que nos vayamos, quieres estas cositas de la colección, ¿no? Pensé que nunca lo ibas a decir. Ahí tenemos este cambio pendiente. Ya sabes qué quiero de tu colección, ¿no? Sácale, pichón. Me está pidiendo las pebas de la virgen, pero creo que va a ir a ti. Y agárrate, confesado, que me voy a marchar. Me voy a marchar. Espero que no sea de esas cosas. No, yo no pago porque tú. Dejen en los comentarios cuál fue su sección favorita de esta colección. Van a poner varias que toda, pero me encantaría que le dejen buenos comentarios. Que le digan qué opinan de todos estos años de coleccionismo y más de su trabajo como artista. Gracias. Nos despedimos. Suscríbanse al canal. Estamos a punto de llegar al millón. Esto es Madhunter Channel. Hasta luego, jotes. I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that say stick up. She picture perfect so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They want to knock me down but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like rugby, straight to the stage they love me. I understand they hungry, but please don't hate that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it, do it with me. I be too turned up to ever give a f***. I ain't come to argue, let a n***. They been talking pennies, I need bigger pucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy, Joy, might do my dance on them. Take no disrespect, might put my hands on them. Hit this chick and now she want to marry me. But she gon' need some closure and some therapy. Came back to the city with my bank account on F. Giving rappers, I know they happy that I left. Hit the south in winter, I just put down my deposit. 82 degrees, I left that jacket in my closet. Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that say stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. Bill, I'll see you with mine.